¿Cuántas veces yo les hablaba por aquí que las intenciones de Colombia le intervenían apoyar? Ahí está incluido este presidente y con Juan Manuel Santos y toda la oligarquía neogranadina. Este Uribe es un caporal de ellos que lo pusieron en la presidencia. Pero siempre ha gobernado un miembro de la oligarquía neogranadina. Juan Pinilla llegó como el caporal al servicio de esa oligarquía. Bueno, entre los planes que le encontraron a estos conspiradores está pretender pasar. Según Uribe son tres estados que es Tacha, Mérida y Zulia pasar, anexarlos a Colombia en un eventual enfrentamiento con Colombia. Y entonces ahorita están, encontramos planes nada más del Tachira, porque es ahorita el que está más convulsionado pues. Ellos tienen un poquito más de control o tienen más gente para subvertir el orden. Pero es que esos planes vienen desde 1974, no es de ahora. Y el último intento de ellos anexarse a un parte de un territorio venezolano fue en el 86 cuando metieron alcalde. Lo he repetido muchas veces. No iban a hacerle la guerra, no se iba a enfrentar en ese momento la guerra con Venezuela porque tenían un enemigo interno muy poderoso, grandes carteles privados de la droga. Porque ahora Colombia, la nación colombiana es el principal cartel. Bueno, en aquella época eran carteles privados. Y tenían paramilitares y tenían la FARC, pues, los grupos de izquierda. Ese enemigo interno distrae a las Fuerzas Armadas Colombianas. Y por eso es que ustedes ven al Uribe haciendo todo el esfuerzo posible para despeñar. Ya, perdón, Uribe desmovilizó los paramilitares. Ya han derrotado a los carteles de la droga privado. Ya el Estado colombiano asumió el rol del Estado narcotraficante. Y solamente falta desmovilizar a la FARC para poder enfrentar a Venezuela. Y con todo y todo eso, ellos no tienen todavía suficiente poder para hacerlo. Por una razón, 60 años luchando contra la FARC y nunca los vencieron. Porque ahorita están negociando. Si los hubieran vencido, no estuvieran negociando. Es una falacia que se creó Uribe. Están negociando la paz, por eso. Pero para enfrentar a Venezuela. Y después escuchamos una perla del edicante de Iván, Mario Iván Caratumolina, este Alberto Franceschi, que dice que ellos habían ido a Colombia a pedirle al ejército de Colombia que pasara a Venezuela para liberarnos de los comunistas. Estados Unidos. Entonces ya ven por dónde viene eso. Colombia, si llegara a hacer eso, en el hipotético negado que llegara a ser, no se va a regresar a sus fronteras normales. Ni se lo van a permitir los grandes poderes que están detrás de ellos. Porque quitarle el el Golfo de Venezuela y quitarle gran parte del petróleo que Colombia ambiciona, pues, con una cuerda de bolsa en Venezuela. Que siempre están hablando de que la oligarquía neogranadina es solo heredero del Libertador y no de Santander. Entonces se deja meter esa... Pero menos mal que ahora es que estoy escuchando al presidente. Por fin estoy escuchando. Todavía me maltrata a José Antonio Páez. Pero por fin están dándose cuenta de que con esa oligarquía no hay negociación posible. El pueblo colombiano no está representado en la oligarquía neogranadina, aún desde la independencia. Nunca estuvo representado. El día que cambie, que en el poder llegue gente del pueblo en Colombia, entonces podrá decirse que hay un gobierno del pueblo, del país para todos. En este momento gobiernan la oligarquía para ellos. Y esos son los enemigos de Venezuela. Jurados durante los 200 años de independencia que tenemos. Que siempre han visionado territorio venezolano porque entre el lado nuestro hay una cuerda de bolsa que no se habían dado cuenta de ese enemigo tan ladrino y mentiroso que tenemos del otro lado. Ahí vemos al Uribe metido de pata y cabeza en la conspiración para la desestabilización de Venezuela.